Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo cambiar el nombre del audio de Instagram Reels? Y si siguen estas instrucciones paso a paso, lo van a poder lograr de manera rápida y efectiva. Primero que nada, tenemos que tener disponible nuestra aplicación de Instagram, la cual se encuentra aquí. Después de ello, tenemos que abrir la aplicación. Obviamente, tenemos que tener nuestros datos dentro de ella. Ahora bien, para nosotros poder publicar un Instagram Reels, tenemos que hacer clic en este más. Y luego de ello, vamos a buscar uno de los videos que tengamos para publicar. Le damos en siguiente y como pueden ver, nos sale dos opciones. La cual es compartir como publicación o compartir como reel. Le vamos a dar a reel y listo. Estamos aquí y vamos a darle en siguiente. Perfecto. Una vez antes de que nosotros queramos publicar este video, si se pueden dar cuenta, aquí en la última parte nos sale cambiar el nombre del audio, ya que aquí es donde nosotros vamos a cambiar este nombre del audio en Instagram Reels. Vamos a poder darle cool y vamos a ponerle mi nombre. Listo. Está disponible. Le damos a listo. Cool Tyree. Y pues depende de ustedes si lo quieren compartir en el feed, si quieren recortar fotos de perfil, elegir la portada que salga y luego le dan a listo. Y luego de ello, pues vamos a darle en compartir. Esperamos unos segundos a que se publique. Y listo. Se ha publicado en nuestra cuenta. Y si lo abrimos, pues nos va a salir lo que les dije. Listo. Está guardado, obviamente, como nosotros queríamos. Y eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Ha sido un placer ayudarles. Y espero que les vaya el éxito en todo. Hasta pronto.